Se va a venir en el corner, todos corren el centro que viene, pasado varios para el golpe de cabeza, le quedó para el medio, ¡no gol! ¡Gol de taco! ¡Gol! ¡Gol de taco! ¡Gol! 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 ¡Gol de estudiante! ¡Gol de estudiante de La Plata para que grite usted señora! ¡Grite usted señor! ¡Sí! ¡A los 42! El Vasco aquí regará y apunta para levantar el centro, viene el centro del Vasco, golpe de cabeza, pasaron todos, le quedó a Zapiola, la manda a Zapiola, ¡gol de cabeza al negro! ¡Gol! 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 ¡La estudiante! ¡Mama! ¿Qué será lo que tiene el negro? En la última corajeado de Zapiolita en centro, apareció Jaime, que ¿para qué te traje Jaime? para esto, para que la emboque, hoy le dijeron, va a ser dos goles hizo uno, y estudiantes en el partido que se muere, para que grite usted señora, grite usted señor, el pinchar rato esta tarde, no se va a ir perdedor.